Entre el mar, tiene pasión, ya es piedra, tiene la pasión, ya es piedra, tiene la pasión, ya es piedra, entre el lluvia, tiene la pasión, ya es piedra, tiene la pasión, ya es piedra, tiene la pasión, ya es piedra, entre el mar, tiene pasión, ya es piedra, tiene la 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 pasión, ya es piedra,